No me olvido un momento, yo soy un gemelto humano Y soy tan enamorado, que la suelta del viejo Ay, soy tan enamorado, que la suelta del viejo Ay, voy a hacer un beso chiquito, y voy a pedir permiso Ay, voy a hacer un beso chiquito, y voy a pedir permiso Con tanta mujer bonita, y yo ando sin compromiso Ay, voy a hacer un beso chiquito Ay, voy a hacer un beso chiquito